¡Sap! 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 ¡Sap Si no es amor, me pierde las venas Si tu me dejas amor, prefiero morirme Tanto que te hemos vivido, pero el tiempo te ha apagado Y ahora me quieres dejar Dime que te he fallado, si nada te ha importado Dime, dime por qué quieres marcharte Y ¡Za! 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 ¡Ay, Pipo, Lívia! ¡Sap! 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 ¡Adiós! ¡Sap! ¡Sap! ¡Ay, timolía! ¡Rompe, tranquilo! ¡Rompe, tranquilo! ¡Rompe, tranquilo! ¡Rompe, tranquilo! ¡Rompe, tranquilo! ¡Rompe, tranquilo! Si tú te vives amor, me pierdo la espera. Si tú me dejas amor, prefiero morirme. Desde que te hemos vivido, desde el tiempo te he amado. Y ahora me quieres dejar. Dime de qué te he fallado, si nada te ha faltado. Dime, dime por qué quieres marcharte. ¡Sap! 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 ¡